Pues nos da muchísimo gusto recibir a José Hernández Moreno en los micrófonos de los periodistas, aquí en Grupo Radio Centro. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Alejandro y Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y efectivamente estoy listo para celebrar 50 años de cuando el hombre por primera vez pisó la superficie de la luna. Muchísimas gracias, ingeniero. Paisano, pues es mexicano como nosotros. Es un privilegio tenerlo aquí en este programa, sobre todo en la conmemoración de este medio siglo, de este acontecimiento que ocurrió cuando usted tenía, era un niño. Y sin embargo, con el tiempo, pues resulta que también se convirtió en un astronauta. ¿Qué piensa de este acontecimiento? Pues yo veo esos años con mucho cariño porque fue la época de Apolo la que me inspiró a mí querer ser astronauta. Por esa época nació el sueño dentro de mí de ser astronauta. Yo recuerdo la última misión, tenía 10 años yo, 3 años después de que llegó la primera vez en Apolo 11, la última misión Apolo 17, 3 años después. Yo ya tenía 10 años, ya estaba un poco más grandecito y absorbí toda esa misión, la vi en la tele y como que me fascinó tanto que cuando miré al astronauta Jim Cernan, el último que ha caminado en la luna, todavía no hemos regresado desde que yo tenía 10 años, y yo recuerdo desde que lo vi a él que me dije, yo quiero ser astronauta. Y yo creo que lo mejor que pude haber hecho es compartir ese sueño con mi papá porque él me dio una receta de 5 ingredientes. Y yo le dije, hijo, si quieres ser astronauta, sigue esos 5 pasos. Dije, ¿cuáles son papás? Define tu meta, reconoce que tan lejos estás de ella, crea una ruta para saber cómo llegar, prepárate del estudio, échale ganas. Yo le agrego un sexto ingrediente que es la perseverancia porque la NASA me rechazó no una, dos, ni tres veces, fueron 8 veces, no fue hasta la doceava vez que finalmente NASA me aceptó como parte de la generación número 19. Pues porque la suya es una de esas vidas ejemplares que inspiran, y así me permito decirlo, con 3, 4 datos que nos ha dado el día de hoy y con los 3, 4 datos que nosotros hemos compartido. Un hombre que viene de padres migrantes, que a los 7 años está en Estados Unidos, que pizca frutas, verduras en los campos de California, que es rechazado 11 veces por la NASA, y 11 veces vuelve a insistir hasta que queda en la generación, en el grupo 19 de 2007. Yo quiero preguntarle, ingeniero, de 2004, yo quiero preguntarle, ingeniero, ya hay planes de Elon Musk, sobre todo de los privados, de ir, de llevar a un ser vivo a Marte. ¿Qué nos va a tocar ver si es que se sueltan más recursos, si los privados se atreven más, y el gobierno de Estados Unidos se atreve a más? ¿Qué nos va a tocar ver, ingeniero, en los próximos 25 años? ¿Qué augura usted? Mira, yo creo que en los próximos 4 o 5 años vamos a ver a la NASA y unas entidades del sector privado regresar a la Luna, establecer una base de larga duración y probar las tecnologías necesarias para algún día lanzarnos al planeta Marte. La tecnología ahorita todavía es muy primitiva porque nos permita llegar al planeta Marte. Tenemos muchos retos técnicos que tenemos que sobresalir para poder llegar al planeta Marte. Yo creo que va a ser un esfuerzo internacional, tanto como internacional de gobiernos, a empresas privadas y el sector público también. Claro. Le habla Álvaro Delgado. Estamos hablando con el astronauta retirado José Hernández, en este medio siglo de la llegada del hombre a la Luna. José, anda usted en Aguascalientes, ¿es precisamente para parte de la conmemoración de los 50 años del hombre en la Luna? Así es, fíjense que me invitaron aquí, el Museo Descubre, a impartir una conferencia en celebración del aniversario 50 de que llegó el hombre a la Luna y apenitas, apenitas acabo de impartir la conferencia, acabo de atender mucha gente, fotos y autógrafos y mañana me lanzo hacia Houston para participar en las celebraciones de Houston también y tener otra conferencia allá. Y luego ya regreso a California. Pues ha sido un enorme privilegio tener a José Hernández, astronauta retirado, hijo de padres mexicanos, él mismo mexicano, en este programa de los periodistas. Muchas gracias José, mucho éxito y felicidades en los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Muchas gracias Alejandro y también Álvaro, muchas gracias por la invitación. Aquí quedo a sus órdenes cuando gusten platicar de los temas espaciales. Aquí está su servidor para ayudarles en contribuir lo que yo pueda aportarse. Gracias Pepe, muy buenas tardes. Gracias Álvaro, gracias Alejandro.